Una vez y otra vez cansa el solterita de pulir, diva no Francisco Pacián Así es corazón Siempre grabando con producciones musicales de ti, a la cabina Diga lo que diga ¡Pobrecita! 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 ¡Ya no sufra! ¡Eso! Ahora Ahora, hey, hey Salud mi vida, salud, salud Una caja de cerveza más ¿Por qué estás triste? Por su amor, solo por su amor Porque me engañaste Por su amor, solo por su amor